Vamos con el ejercicio 6. Mira, el ejercicio 6 me dice que al cruzar entre sí dos plantas de razas puras, razas puras, que es lo mismo que decir línea pura, una de frutos verdes y flores blancas, con una de frutos amarillos y flores rojas. Pues bien, y resulta que me da una descendencia uniforme, eso quiere decir que toda la descendencia es igual, de frutos verdes, y aquí me sale una cosa nueva, flores rosas. Bueno, ¿qué pasa aquí? A ver. Yo voy a decir que V mayúscula es verde y V minúscula es amarillo. ¿Vale? Pero fijaros, aquí voy a decir que V mayúscula es blanca y R mayúscula es roja. Bueno, vemos que para el carácter frutos verdes, línea pura, por lo tanto va a ser V mayúscula, V mayúscula, frutos amarillos, línea pura, V minúscula, V minúscula. Sabemos que aquí habrá una V mayúscula y una V minúscula. Y al ser verde, pues queda claro que verde domina sobre amarillo. Pero aquí pasa una cosa extraña. Vamos a ver. Mirad. Blancas. Las blancas son V mayúscula, V mayúscula, porque son línea pura. Y las rojas son R mayúscula, porque son línea pura. Y entonces fijaros, me salen flores rosas, pero bueno, ¿qué what the fuck es esto? Os veréis. De plástica sabréis que si juntáis blanco con rojo os sale rosas. Pues entonces aquí tenéis una cosa que se llama herencia intermedia. ¿Vale? Herencia intermedia, ¿por qué? Porque aquí blanco y rojo mandan lo mismo. Entonces al mezclarse te da un fenotipo intermedio que entre blanco y rojo es rosa. ¿Vale? Entonces esto sería una excepción a las leyes de Mendel. Aquí no hay herencia dominante. Aquí tendremos herencia dominante para el color de fruto, que vemos que verde domina sobre amarillo, y herencia intermedia sobre el color de la flor, porque blanco y rojo se expresan, mandan lo mismo y por lo tanto se expresa algo intermedio. Llegan a un acuerdo. ¿Vale? Ya están deducidos los genotipos de parentales y de hijos y ya hemos dicho qué tipo de herencia hay.